Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, tenemos este día un programa, un fuego cruzado muy especial y lo es por varias razones. Mire usted, una de ellas es la consideración bajo la situación actual en donde la pérdida de valores, el percatarnos de la forma en la cual hemos hecho de lado principios en donde lo mismo aparecían los religiosos, los de conducción, los ligados a la familia, los del respeto y la consideración van esfumándose. La otra nos hace ver la necesidad de presentar el camino, el triunfo logrado por las familias en donde pese a cualquier éxito o también dentro de la tragedia se mantienen unidas, fuertes, enraizados sus valores y sus principios. Existe, para la realización de este fuego cruzado, otra razón y esta es muy personal, producto de sentimientos que van entrelazándose, que parten de la admiración, del reconocimiento, del afecto y de la insustituible amistad, de esa que no requiere de la constante presencia pero ligada a quien se tiene la seguridad, ahí está, siempre estará presente, en la persona o con la familia en la cual en todos los momentos podemos contar, sea cual sea el gozo o la tragedia, lo importante es sentirnos cerca. Los canales Nahar tienen mucho para presumir, el origen, su educación, la formación de buenos mexicanos, de excelentes padres, de inigualables compañeros y de personajes que hacen gala de saber, de conocer, de abanderar, de respetar la sagrada palabra amistad. Déjeme contarle por qué es este un reconocimiento a esa formidable familia. La raíz surge con el matrimonio del capitán de la Armada Mexicana, Tristán Canales Parra, quien casó con doña Dorotea Valverde Hoffman. Su hogar se estableció en Veracruz, en donde nacieron Otón Canales Valverde, químico egresado de la UNAM, quien se especializó en la rama petrolera, y Tristán Emilio, de iguales apellidos. El tronco de la familia de la cual hablaremos estuvo representado precisamente por don Tristán Emilio Canales Valverde, abogado de gran prestigio, quien estuvo a cargo durante todo el sexenio de don Adolfo López Mateos de la Dirección General de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Desde temprana hora, millares de ciudadanos de todas las clases sociales, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, mujeres, trabajadores no asalariados y miembros del sector popular, se apostaron en la explanada de bellas artes San Juan de Letrán, Cinco de Mayo, Madero, Dolores, con motivo de los actos preparados para la toma de posesión del presidente Adolfo López Mateos. Es uno de los pocos presidentes en México que va a decidir integrar su gabinete no con amigos y no con leales, como ha sido más o menos común en los últimos años. López Mateos va a llevar al gabinete a hombres como Javier Barrosierra, como Walter Buchanan, como Torres Bodet, nada menos en la Secretaría de Educación Pública. Va a tener personas que van a darle certidumbre, bueno, Ortiz Mena, la Secretaría de Hacienda, nada menos, que va a inaugurar el modelo de desarrollo económico más estable que haya tenido este país durante largos años y con todos ellos va a construir una obra de gobierno. Entonces, más que fuerte el gabinete, yo diría que es uno de los mejor seleccionados en la historia de los gabinetes de México. Así, el primero de diciembre de 1958 y hasta el 30 de noviembre de 1964 cumplió y dio magníficas cuentas de su gestión, la cual incluye en 1963 el ser nombrado como secretario y presidente de la Comisión Federal Electoral. El currículum amplio y lleno de responsabilidades llevadas a los mejores términos le permitió ser considerado en 1968 como posible candidato al gobierno de Veracruz. Era entonces la sucesión de Fernando López Arias y don Tristán laboraba en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz como subsecretario del trabajo. La carga de responsabilidades de ese tiempo, considerado como el del despegue de nuestro país, no le impidió a Canales Valverde formar a sus cinco vástagos. José Antonio Canales Nájar, egresado de la UNAM con licenciatura en administración. Miguel Ángel y César Emilio, odontólogos, egresados también de la máxima casa de estudios de nuestro país. Tristán Manuel Canales Nájar, abogado y quien ha sentido el orgullo de encontrarse en las mismas áreas de responsabilidad de su señor padre dentro de la Secretaría de Gobernación. Y Mario Alberto, también licenciado en derecho egresado de la UNAM. José Antonio, Miguel Ángel y César Emilio han resultado exitosos en el desempeño de sus respectivas carreras profesionales. Apreciados y reconocidos tanto por su desempeño personal como por el profesional, suman a sus personalidades el estar considerados como muy buenos ciudadanos. Tristán Manuel y Mario Alberto Canales Nájar han sido más conocidos en el ámbito público. Con apenas 22 años, Tristán Canales se desempeñó como tesorero de la Cámara de Diputados. Posteriormente, estuvo a cargo de la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores. Más adelante, fue electo diputado federal y en 1983 se le designó como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación, justamente la posición ocupada por su señor padre 25 años antes. Patrocinio González Blanco Garrido, secretario de Gobernación durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, nombró a Tristán Manuel Canales subsecretario de desarrollo político. Su trayectoria político-partidista es larga. Se desempeñó como secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fue también subsecretario general de ese Comité Ejecutivo, secretario de Acción Electoral y tuvo la oportunidad de recorrer diversos estados del país a ser nombrado delegado general y especial del revolucionario institucional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nosotros, señor secretario, el gobierno, la sociedad y todos los actores y agentes políticos de México encontrarán un espacio abierto al análisis, la reflexión y el debate de los temas que hoy más interesan a nuestra nación. Ha sido conocida y reconocida la trayectoria de Tristán Manuel Canales Nájar y, en otro ámbito, pero igualmente interesante, ha sido la de su hermano menor, Mario Alberto. Si me lo permite, vamos a un corte. Enseguida volvemos. Y en esta esquina. Tristán Manuel Canales. 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 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Nada y mejor de amor correspondido, amor solo se paga con amor. Nada y mejor de amor correspondido. ¡Suscríbete al canal! Quintana Roo vive. Fuego Cruzado. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Además de hacer gala de ser considerado como uno de los mejores abogados, con un doctorado honoris causa otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, don Mario Alberto era un amante de la cacería, actividad en la cual se desarrolló como miembro de organizaciones internacionales. Representó y fue consejero del sector social del Consejo Nacional de Vida Silvestre. Perteneció también al Obis Grand Slam Club y al Safari Club International, organismo estadounidense dedicado a la defensa de la caza. Entrevistado en el año 2016, habló del estigma sobre los cazadores. Hizo esta referencia. Tenemos de alguna manera la causa perdida. De que nos clasifiquen que somos una gente que mata animales por un deporte o por una afición. Esa es una cuestión de la naturaleza. Todos nacemos con algún gusto por algo. Y esa, esa es una cuestión genética, dijo. Yo estoy participando en este congreso porque soy el vicepresidente de la Federación Mexicana de Casa en este momento. He sido presidente de organizaciones de cazadores, clubes, soy abogado de profesión, tengo 35 años de ejercicio, un fiel apasionado de la cacería, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y además, un defensor por convicción de la cacería responsable, de la cacería ética, de la cacería legal, como un medio de conservación. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta factores que a veces no queremos entender. Si tenemos, ¿verdad?, de alguna manera la causa perdida, llamémoslo así, de que nos clasifican que somos una gente que mata animales por un deporte o por una afición. Esa es una cuestión de la naturaleza. Todos nacemos con algún gusto por algo y esa es una cuestión genética. Hay gente que dice que por qué matamos animales, pero también come carne y compra un producto de piel y consume otros elementos que también producen la muerte de un animal. Entonces, lo que nosotros defendemos es que la cacería legal, la cacería organizada, produce derrama de recursos. Esa derrama de recursos económicos es la que provoca el cuidado de las especies. Hoy en día, desafortunadamente, el gobierno mexicano no ha demostrado tener capacidad para una adecuada vigilancia. Entonces, son los titulares de las áreas de caza los que llevan a cabo esa vigilancia. Son esos titulares los que cuidan las especies, los que buscan que haya instalaciones para la fauna silvestre, que tengan comida, que tengan bebederos, que de alguna manera se preserve su hábitat. Es muy triste ver en las selvas mexicanas muchas áreas que están devastando, están aniquilando áreas selváticas para sembrar o para otros elementos. Y, en cambio, las áreas concesionadas para caza siguen estando conservadas en forma de selva. Acompañado por tres amigos, don Mario Alberto llegó a Punta Caballo en la costa Uruguay Sur, en un lugar llamado Gualeguayechu, Argentina, lugar para la caza de búfalos. Y falleció en un trágico accidente de cacería apenas el pasado 10 de octubre de este año. Los integrantes de la Federación Mexicana de Caza, organización de la cual era presidente, han lamentado profundamente este fallecimiento, considerando a don Alberto como un gran cazador. Así pues, la trayectoria de la descendencia de don Tristán Emilio Canales Valverde, de su familia, se considera un ejemplo de la grandeza de las familias mexicanas, de las surgidas con reconocimiento por su gran fortaleza, por ser producto de la cultura del esfuerzo, una cultura que no debemos olvidar. En general, es siempre un gusto hablar de la jornada cumplida. En este programa, el júbilo se duplica al tener la oportunidad de recorrer esos espacios familiares, dentro de los cuales también podemos imaginar el propio, cuando se le ha dado a quienes nos antecedieron, pero también a nuestros sucesores, sus propios espacios. Cuando se ha respetado su pensamiento, se buscó fortalecer su camino para hacerlo exitoso y con ello despertar el orgullo de todos quienes los rodean. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Cada Fuego Cruzado, ahora con esta nueva etapa en donde simplemente se rinde honor a quien honor merece. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.